Música Nosotros queremos que la memoria permanezca y la forma en que la memoria permanezca es que las nuevas generaciones se vinculen a ella y este año afortunadamente hubo distintas iniciativas y logramos que en este acto se fusionaran esas iniciativas por lo tanto este encuentro acá es el fruto de un trabajo que se viene haciendo y que se tiene que multiplicar por toda la universidad y por todos los recintos educacionales inauguramos una placa en esta oportunidad que era la iniciativa de estudiantes nosotros la tomamos para concretarla porque estaba pendiente del 2010 pero que en el fondo queremos generar este espacio como un espacio de reflexión, de meditación y de memoria es importantísimo sobre todo la placa que pusieron porque nunca se había hecho es un reconocimiento de que ellos fueron estudiantes que tuvieron sueños y que existieron A nosotros los familiares directamente nos emociona pero también Adavé nos compensa la reparación social que está haciendo la educación en este país hacia nuestros familiares La universidad tiene en este sentido un compromiso no solamente con la verdad un compromiso con quienes fueron víctimas de la represión sino un compromiso también con esta memoria de pasado que nos permite en el fondo entender qué fue este proceso tan violento y tan brutal que vivió Chile hace 45 años y cuyos efectos sociales, políticos e institucionales siguen siendo hoy día vigentes en la conversación Esto es pedagogía esto es enseñar historia desde la realidad es decir, no es solo fecha, no son solo números son personas, son historia No es menor hoy día además que estudiantes de la universidad hayan sido protagonistas de esta actividad y es importante en este sentido destacar que ellos son parte de este futuro que no olvida y que está también comprometido con la democracia con los derechos humanos y con el respeto a las personas ¡Gracias!